El autoacordado establece algunos términos para las diligencias vinculadas con el recurso de apelación, pero entre cada una de estas diligencias hay un interín procedimental que no tiene señalado término. O sea que eso, como puede conocerse esta semana, podría conocerse dentro de un mes. Explico por qué. El artículo 6 del autoacordado establece que las partes tendrán tres días para apelar la resolución. Que una vez admitida la apelación, el juez natural dará traslado a la parte contraria por tres días para que exprese sus agravios. Pero dice una vez admitida, pero no le establece al juez natural un término para admitir esa apelación. O sea que el juez puede admitirla al día siguiente de presentado el recurso o puede admitirla dos semanas después. Así mismo dice que de la contestación de los agravios debe notificarse a ambas partes. Y que después de la última notificación de la contestación de agravios se remitirán los antecedentes a la corte y la corte resolverá dentro de tres días. Pero nuevamente nos encontramos ante ese mismo interín procedimental que notifica al juez, recibe la contestación de agravios, pero el juez puede empezar a notificar una semana después o puede empezar a notificar un día después. Entonces esos vacíos que existen en el procedimiento hacen que un recurso de apelación pueda ser resuelto en 15 días o pueda ser resuelto en un mes. Porque no hay términos en el interín procedimental que obliguen al juez a resolver en uno, dos o tres días. La inexperiencia de las defensas técnicas del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, hicieron que el pleno ya conociera un recurso en el marco del arresto domiciliario donde está privado de libertad, en este caso, los cobras. Ellos están solicitando que fuera en arresto domiciliario. El pleno ya se pronunció sobre esta causa. ¿Bajo la jurisprudencia los jueces, los magistrados podrían ser recusados para que no conozcan la apelación interpuesta contra la resolución de la extradición que admite el juez natural? No, no, de ninguna manera. El pleno conoció de un recurso contra una medida cautelar, que es diferente a un recurso de apelación contra la resolución en la que se ordena o en la que se declara con lugar la extradición de Juan Orlando Hernández. Entonces, no hay motivo, no hay causal de recusación, excepto si conociera el mismo juez natural como parte del pleno. Pero lo que sucede en este caso es que se llama a integrar un magistrado de corte de apelaciones en el lugar que deja el juez natural, porque ahí sí un juez no puede conocer en doble instancia. Pero por la medida cautelar, que es algo totalmente diferente a la apelación de la resolución donde se declara con lugar la extradición, no puede haber causal de recusación. Entonces, para concluir, en términos de aquí a un mes, ¿podría confirmarse la solicitud de extradición de Juan Orlando? Eso depende de la diligencia con que resuelva, con que admita, con que notifique el juez natural, como podría ser esta semana o la próxima, podría ser incluso después de Semana Santa. ¡Gracias!